Me ha firmado. ¿Te lo esperabas? La verdad que me lo esperaba y me siento bien, la verdad. ¿Qué es lo que te ha hecho no firmar? Soy fiel a lo que siento, a lo que pienso, independientemente de lo que ella le ha decidido, ¿no? Pues toma aire y abre a ver qué ha hecho Juan Diego. Estoy realmente con un plan, temblando, nerviosa, deseando abrir la carpeta y ver la decisión que ha tomado. Me ha firmado. Tenía la esperanza, realmente confiaba. Gran parte de mí confiaba en él y en las muestras de cariño que me daba. Me doy cuenta de que me equivoqué. Yo creo que ella sabía evidentemente que iba a firmar porque durante la relación creo que se ha visto cómo iba decayendo o cómo yo estaba frío de verdad. Y bueno, yo creo que en ningún momento ha sido falso. Dice que se veía todo claro. Si yo lo llevo a tener claro, obviamente firmo. Con lo cual él jugó un poquito con mi ilusión y con mi esperanza de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Yo creo que lo que trata de decirte es que ha visto incoherencia entre lo que tú le decías y lo que le mostrabas. Muchísimo. Me tenías que haber parado. Solo una duda, ¿fue decisión tuya o de tus hermanas que dijeron que no apostaban por esto? Decisión mía. Todas las decisiones que hago las hago por mí y porque yo quiero. Yo no me guío por nadie porque al final es mi vida. Que no pasa nada si tú te sientes bien creyendo eso. ¿Sabes lo que pasa? Que al final no deja a la gente hablar y creo que necesita un poco de humildad. Necesita un poco de humildad porque te pone siempre la defensiva. Yo sé lo que soy, sé lo que he sentido, sé que he firmado por lo que he firmado y lo he firmado de corazón. No tuvo la valentía de afrontar esta relación porque las hermanas decían que no había futuro y la decisión fue tomada por sus hermanas más que por él. Ni la he escuchado directamente, le he dicho que no porque mi hermana me ha ayudado, me ha apoyado y me da igual meter sin cuidado porque al final ya está fuera de mi vida. ¡Gracias!